Dicen que uno de los sentimientos que se experimenta cuando se llega a casa es la tranquilidad, pero para don Aurelio eso no sucede. He denunciado año con año el retiro de las camionetas, pero no se han hecho caso omiso. En este año y el 20 de febrero me pusieron comercio informal. La zona del conflicto es en el cruce de la calle Bélgica con la calzada Santa Cruz en la colonia Portales Norte. Por esta razón el hijo de don Aurelio acudió con las autoridades de la delegación Benito Juárez para hacer la denuncia correspondiente. Nos comunicaron que el jefe delegacional de Benito Juárez los había colocado a su albitrio, ya que él se está construyendo un deportivo y eso es lo que a él le importa más. Pero a decir de este hombre solo recibió amenazas. En una entrevista que tuvimos con el subdirector de gobiernos nos dijo que él nos podía enfrentar con los hallateros en el momento que ellos quisieran y que nos iban a romper la m***, tanto ellos como los servidores de vía pública. Desde las denuncias en la delegación, los vendedores ambulantes cuentan con el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. E incluso existen funcionarios de gobierno que se encuentran cerca de la zona pero sin otorgar una solución real. Presentó para quien corresponda Aldo Fabián Mascón.